de las tardes y noches de los dominicanos y también de todo aquel que se encuentra en distintas partes del mundo porque nos lo han demostrado así todos los días esto es Fogarate Radio con el favor del Todopoderoso aquí estamos para entregarles un programa más cargado de entretenimiento una revista que lo cuenta todo y lo hace todo con las y los mejores hoy hermosa despampanante y con el corte que la hace ver súper ultra mega más elegante Ana Carolina pero qué bueno primera vez que me da la entrada por primera vez de primero yo feliz encantado señores 3 2 1 coño Ana eso es porque me recorté yo no querían hermosa le gusta volvió Ana la Ana de antes la sexy solo las mujeres muy bellas pueden hacerse ese corte sí y sobre todo con mucha personalidad hay coño tengo personalidad y soy bella es bella muy bella bellísima señores buenas tardes en sintonía sigan siempre en Fogarate Radio ay dios mío y estamos los colores contrarios de este lado está verde y de este lado está rosado la amore vino rosadoza hoy hola hola saludo buenas tardes yo no me pongo guapa señora por mí me puede presentar de último y yo no tengo que ver eso no es nada aquí estamos para dar lo mejor de sí señor hoy martes ay dios mío señores me falta el pintalabio rojo y el moñito pero hoy viene como con una mezcla ni muy para allá ni muy para acá por eso viene hoy como de rosado que ese sintonía amore que tamara está en la casa quien está en la casa claro cuente todo tamara señores buenas tardes bienvenidos una vez más a Fogarate hoy tenemos casa llena recibimos por fin porque brian es muy miedoso quería salir huyendo por fin llegó mata lluvia mi amor la joya de la comunicación así que hoy va a estar buenísimo y tenemos informaciones falta de manejos si tenemos gente suicida en los medios que continúan pero nada más adelante señores no se muevan que va tan fuerte dios del verbo mata lluvia y mismo wow qué alegría volver a mi casa qué alegría volver a mi hogar no me siento mal de haberme perdido los últimos días porque sé que te estaba en buenas manos le mandé a mi compañero brian y vi que la estaban pasando bien demasiado bien por el tiempo exacto y me perdonas mira yo ayer cuando supe que tú no venías ni vine es verdad tú sabes Jenny Jenny siempre viene hermosa pero como ella sabe que el programa de hoy se va a ser muy viral ella vino hoy más hermosa que nunca diablo diablo párate Jenny tú estás bella gracias mi amor saludos a todos mira que en la cabina eres bella prima aquí uy hermosísima está linda está linda eso era lo único que no había en Colombia una Jenny Blanco cuidado ay espérate pero hay otra mi amor que está bella muy bella bellísima con ese cortecito yo le digo como un levantadito así ay sí y también como el maquillaje es un todo lo que esta mujer tiene hoy qué bella estás ay gracias mi amor estoy feliz y contenta de estar otro día más aquí en Fogaraté al lado de todo mi compañero feliz porque hoy está de nuevo Matayubia con nosotros y al lado de mi Ana Carolina que hoy no es mi Ana sino mi Chris Jenner la matrona la matrona todos estábamos atentos a que el día de ayer a las 9 de la noche iban a existir o se iba a dirigir a la nación el divo dominicano Adoni el divo dominicano lo que mandó fue un video que puso a los Fox Radio Show después lo puso en sus redes sociales y dijo tanto que todavía yo estoy analizando cada palabra y cada letra de las cosas que dijo Adoni antes de este panel analizar el extenso discurso de Adoni con tanta información del excelentísimo del excelentísimo divo dominicano Adoni vamos a escuchar nueva vez las palabras a la nación dominicana de DJ Adoni bendiciones para todos entiendo que todos se imaginan lo que yo voy a hablar en este video tengo dos puntos lo que se está rumorando a nivel personal y algo que se puede malinterpretar a nivel profesional a nivel profesional ¿qué pasa? que yo tengo un largo tiempo trabajando mi próximo sencillo junto a Darell y Prince Royce y por casualidad de la vida el tema habla de las exparejas y tenemos esa duda entre yo y mi equipo de si saca el tema o no porque yo personalmente digo cosas en la canción que se pueden malinterpretar entiendo también que muchos quieren que yo hable de lo que se está comentando respecto a mi vida personal entiendo que eso se tiene que manejar como lo que es en estos momentos a nivel personal lo único que tengo que decir es que los comentarios que ustedes están haciendo son hacia mujeres que son damas madres hijas y algo también no saquen sus propias conclusiones que el tiempo le va a dar la mejor respuesta respeto los comentarios no estoy en contra de eso respeto sé que para mucho de su trabajo para otro entretenimiento pero yo soy un caballero y mi vida personal en estos momentos quiero manejarla como tal bendiciones para todo el que me apoya gracias a todo el que me apoya todo el que me conoce sabe la clase de ser humano que yo soy la calidad de ser humano que yo soy ya ustedes saben lo quiero mucho gracias por el apoyo quien está en la casa cállate Adoni Adoni ahí hizo un extenso discurso una parte esencial que puntualizo es que él junto a Dareli a Prince Royce viene con un tema que trata de ex pareja y que dice cosas en la canción que se pueden malinterpretar luego toca el otro punto que es diciendo que los comentarios referidos a dos damas que son madres que son hijas y que hay que respetar que su vida personal se va a quedar siendo personal y que así la va a tratar y que el tiempo se encargará de todo ¿qué opinión te merece Tamara ese discurso de Adoni? bueno mira yo pienso que él mira el público no es estúpido primero analizando una situación él tenía ya ese tema grabado incluso él había hecho como previews del tema y eso me da a mí entender que lo que pasó con esta muchacha con Caroline no fue planificado o sea por lo menos de parte de él si él tenía en mente lanzar ese tema y tampoco al parecer tenía planificado decir que se había divorciado separado porque él nunca estuvo casado bueno separado que se había separado sí o sea eso ya ahí podemos ver eso si somos inteligentes sabemos analizar un poquito pero también yo pienso Adonis que coger al público de pendejo con un clickbait como para promocionar algo o para hacerle un favor a un amigo para que meta muchos views creo que es una falta de respeto al público y que espero que no continúe con esa práctica porque le puede pasar factura más adelante la gente se cansa coge ejemplos mira lo que pasó a Mozart exacto entonces la gente se cansa no coja de relajo a la gente yo lo veo eso muy mal en el caso tuyo Jenny Blanco que escuchaste este discurso de Adonis que te pareció que tú crees si dijo no dijo que dijo mira yo no entendí nada al principio y al final tampoco bueno la verdad es que si hay alguien que le encantaría que se pudiera separar la vida personal de lo profesional sería a mí a mí me encantaría que eso se pudiera separar la verdad y creo que a todos nosotros que somos figuras públicas pero lamentablemente no es así es imposible que uno pueda lograr eso que uno pueda hacer eso y bueno él fue quien comenzó no publicando algo de su vida privada de que ya no estaba con su pareja y de que nunca había estado casado con papeles sino que simplemente separado porque nunca estuvieron casados como tal pero si también debe respetárseles y él dice que su vida personal cuando él quiera dar declaraciones sobre ella pues hay que respetarle esa parte porque al final de cuentas es eso es su vida Piri ¿qué te pareció esas declaraciones de Adonis? me siento muy molesta con Adonis ¿por qué? porque el día de ayer completo ni comí ni respiré esperando una respuesta de él fuerte y lo que dijo fue un mareo al público completo lo mareó y él sabe que las palabras que él dijo de un 90 a a uno un 70 no concuerda con lo que él dijo ¿qué te esperaste más? ¿A Adonis o a Leclix? ¿A Adonis? realmente Adonis pero desde que yo vi que él dijo ese disparate en ese video porque que yo siento que él quiere como 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 diversar tergiversar exacto tergiversar no, no, no estoy de acuerdo con él en el caso tuyo Ana Carolina ¿qué crees tú de todo de todo ese discurso extenso de Adonis? yo entiendo que él está dándole una lavadita a la ropa así suavecita él no es que la quiere lavar profunda para que no se vaya a dañar ni a manchar delicada delicada, sí se está tratando de cuidar porque aquí mismo dijeron si háblate hunde entonces entiendo que está tratando de manejarse y de cuidarse realmente nos dejó en el aire no dijo nada pero también dijo algo porque nos dejó en incógnita como en espera como que sí como que no como que no sé como que no sé como que no me convence no, es que yo lo entendí todo lo que pasa es que yo no le he traducido a ustedes le tradujo ay sí traduce mata lluvia oye claro y conciso señores él dijo lo siguiente atención el que quiera perder su tiempo que me aconseje no estoy en nadie ni siquiera estoy en mi ex mucho menos en caroline ahora y voy por la próxima de telemicro tú te estás volviendo loco ¿eh? ¿quién está dentro de caroline? ¡Aoni! señores es estúpido del público realmente que peródique durante horas a que ese hombre hablara como que ese hombre el presidente clara y evidentemente él no iba a decir absolutamente nada porque no le conviene él lo hizo sencillo él quería promocionar su nuevo disco y nos usó a toditos nosotros de Muppets y de Tonto Útiles señores él simplemente quiere promocionar su canción ¿tú te crees de verdad que si él no sabe por temas de coherencia si él no sabe si saca la canción o que dásela que él vaya a decir que existe la canción con quienes son los altitas e incluso el tema de la canción es lo que quiere que el público venga y saca el preview de esa parte que lo compromete que es lo que siento por mi ex oye 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 pero óyete esto y que señores yo no sé si sacar la canción porque hablas de un tema Adon y tú la vas a sacar como quieras yo te voy a hacer un reto personal no la saque la canción no la queremos hoy tú pregúntate si tú no sabes si sacarla o no que qué opina el público yo como público te estoy diciendo no la saque si tú de verdad lo hiciste con esa intención de que no sabes si sería moralmente correcto subirlo o no yo te estoy diciendo no es moralmente correcto no la saque no la suba la canción pero tú no me vas a hacer caso porque a ti no hay quien te aconseje entonces tú la vas a sacar como quieras porque tú lo que no estás usando nosotros es para promocionar la mierda de disco entonces yo exhorto a todo el público que no se dejen usar de estúpidos cuando salgan la canción ni la oigan y si la oyen por ahí apaguen el radio y si está sonando un carro ajeno denle su pedra ay Dios mío pero mata lluvia ahora tú sabes quién sí tradujo y me tirése en vivo tradujo de una forma 2 más 2 son 4 4 y 2 son 6 6 y 2 son 8 8 y 16 Amelia Alcántara pero fue una cosa que yo me quedé y digo yo explícame more dame detalles que tú leíste entre líneas de ese discurso de Adoni mira voy a tratar de no ser tan atropellante como suelo ser porque yo le di duro a ella ya y ya realmente lo que había que darle y decirle ya uno se lo dijo a esa muchacha a Karol de barato hogar le dijeron si mira te voy a decir algo yo pensé que ustedes eran más inteligentes porque lo primero que les voy a decir a ustedes el que no el no usó de que esto de que la gente crea de que él está con Karol de que para promocionar su tema ¿por qué? porque él tiene aproximadamente un año y medio saliendo con Karol en Aquino año y medio saliendo con Karol en Aquino lo estoy diciendo yo yo lo estoy diciendo y el día que ustedes quieren ustedes me avisan para tirar todo para adelante tienen un año y medio de relación ahora bien son dos personas grandes que eligen verdad si quieren estar en una relación déjame aclarar algo que yo no he juzgado a Karol por estar con hombre casado porque yo he sido el vivo ejemplo de estar con hombre casado lo que yo aquí he juzgado y que veo mal es el cinismo y el descaro de ella no hace unos cuantos meses atrás cuando comenzó esto de la ola de nieve que si Karol estaba con Adoni ¿saben por qué fue? porque ya se hizo un video y atrás salían los vehículos de DJ Adoni porque ya le gusta restregarle las cosas a las mujeres con los hombres que ella se coge y el que las conoce a ella como la conozco yo sabe que lo que estoy diciendo es real el ego de ella y el ego de ella cada día más es ese no es que aquí somos santos aquí ninguna somos santos aquí todos hemos pecado y en algún momento hemos estado con hombre casado ahora bien la mujer de la casa es intocable y no se frontea frontele a otra rabandola como a usted a la que estaba ahí cuando usted llegó hay que tener un cierto respeto eso es lo que yo estoy diciendo que no veo que yo veo mal no es envidia al contrario siempre resaltado sus cualidades buena madre buena profesional incluso hay que felicitarla que en un momento pudo limpiar esa imagen tan terrible que ella tenía ante los medios de comunicación que de hecho la gente hasta se olvidó del tema Figueroa y por ahí María se va pero al final de cuenta no es limpiar la imagen es mantenerla eso es ser inteligente eso es ser inteligente que algo te conlleve a ti tanto tiempo tanto sacrificio y tú de la noche a la mañana por estar de loca porque ella se pone loca cuando se enchula yo sé señor que yo la conozco pero lo único que hay que decirle a esa gente que sean felices que vivan su romance que nos den mucho contenido a nosotros que estamos en la farándula para poder hablar y acabarlo porque de esto que vivimos aquí me trajo es porque él vio la Amelia de sin filtro que yo a veces le bajo porque yo quiero bajarle porque yo decido bajarle y que ustedes dicen está apagada ya no suena no se hace viral tu tiempo pasó cuando la meto porque si aquí en este medio hay una que sabe aplicarla esa soy yo cuando la aplico está muy atropellante con ella no puede nadie es una envidiosa es una amargada oye quien habla decidanse que ustedes quieren cuando le bajo me critica y cuando le subo dos tonos también me critica lo que pasa es que aquí cae mal cuando una persona es tan honesta en los medios de comunicación se habla mucho bonito y pocas personas pocas personas en los medios de comunicación son una yo sin máscara y que llama las cosas por su nombre entonces cuando aparece una persona como yo o quizá como Tamara que también la voy a involucrar porque era tipo E ácida también somos juzgada somos juzgada porque somos claras y somos llanas señaladas yo aquí simplemente no estoy criticando porque ella esté con un hombre casado es simplemente una raya más Adonis es una raya más para Caroline Aquino una raya más para León para la cebra para la cebra una raya más y punto ustedes están como con una bulla señores por el amor de Cristo lo que pasa es que la comunicación de ahora y de hace quizá siete o ocho años no era tan tan como ahora ¿por qué? porque simplemente estaban las paginitas de las redes sociales pero los medios de comunicación como radio y YouTube no se atrevían a ser así no, no lo decían no lo decían comentaban en las redes casi mira pero lamentablemente los tiempos cambiaron y no que tengo nada en contra de ella yo la sigo le doy es más yo soy mapeja yo le doy like y le comento y le comento yo le comenté porque al final de cuentas Adonis no me interesa como hombre no es mi estilo de hombre no tengo nada en contra de ella nada lo que ya ha pasado lo que ya ha pasado en un momento hace como diez no sé cuántos años atrás pasó yo no tengo nada en contra de ella pero yo aquí no voy a celebrar lo que yo veo que está mal y que ¿por qué no? porque el público después dice no, que el público se puede ir al diablo ay no no si el público se puede ir al diablo el que apoya lo que está mal hecho tiene que irse al diablo por eso que yo caigo mal y voy a seguir cayendo mal pero yo soy muy clara y soy muy llana ustedes no están viendo como ella está fronteando en sus redes sociales y el tipo de música que está poniendo ay, ay, ay ustedes se creen pónganse ustedes mujeres pónganse ustedes por cinco minutos que sea usted que se lo estén haciendo hay que vivirlo mierda porque no es el tema que no es que esté con un hombre casado que se metió en esa relación tanto con esa él como la otra muchacha tú sabes cuál es el tema aquí no se frontea a la otra porque manténgase bajo perfil y desde el inicio desde el inicio ella daba cambio de luz cambio de luz lo hizo con los vehículos que acabé de decir ok para que lo para que vean que ella está con eso no se hace pero en lo personal de verdad que sean felices y que majen mucho y que nos den mucho contenido para nosotros seguir hablando y a Donnie era mejor no decir nada tú sabes algo al final de cuentas hablaste tanto que hablaste nada more mira tú sabes y le ensuciaste más a ella porque si tú lo que querías era dar a entender como que era por un dico pero que no hiciste peor hiciste peor y tú puedes lanzar el tema mañana que no lo dieron y pueden agarrar y irse para allá a grabar un video y yo te digo a ti que todo eso es mareo porque tú sabes y ella también que están majando y que el pueblo nuestro